No me conocen, otros no. Yo no vivo aquí en Buenos Aires, en Nueva Madrid, de hace 40 años. Soy lo que se llama un ex desaparecido, parecido, como querellante contra el primer cuerpo de ejército y además testigo de alguna otra cosa más con respecto a centro de detención. Aparte de eso, milito y militamos en Madrid, en Podemos, e hicimos un trabajito razonable en cuanto a la recepción de Macri en febrero, junto con los diputados de Podemos, con los cuales nosotros hablamos previamente para que supiera exactamente que era el macrismo en la Argentina. A eso le agregamos que también tenemos, llamémosle entre comillas, una sucursal de unidad ciudadana en Madrid que son 40 o 50 personas y tenemos acceso a una base de datos de más de 8.000 argentinos en Madrid. Un poco para entrar con el tema de que a veces cada país cree que es el obligo del mundo, en todos los sentidos. Y no es así. El programa de ajustes en España es muy parecido, por lo menos idéntico, al que se aplica en la Argentina y en el resto de países del mundo, especialmente los del tercer mundo o del tercer mundo en ascenso o incluso del primer mundo, en el caso de Francia, que lo intentan hacer. Digo, eso como comentario general. Por otro lado, como tema específico del tema del documento de economía, lo digo, me parece excelente el documento en general, pero me hago la siguiente pregunta. ¿Este documento me sirve a mí o le sirve a compañeros que trabajan en fábricas o en oficinas o que viven con vecinos, si le sirve a ellos para intentar descolonizar el cerebro del 40 o 50% de gente que ha votado al macrismo? Que evidentemente no, no, me lo hago una pregunta porque tendría que haber un argumentario para cuando uno va en el colectivo con el vecino que votó a Macri, si por qué lo vota, está mejor ahora, qué crees que te dio Macri, una serie de cosas, porque ese sector, el macrismo, ha empleado sistemas sumamente sofisticados de manipulación de la población que no se neutraliza solamente con las manifestaciones en la calle que son esenciales o con los discursos o con las proclamas, no se neutraliza eso de esa forma porque solamente lo de página, lo de lo vuestro, lo leemos nosotros, un sector de la militancia, no llega a la población en su conjunto. Entonces, tenemos que, dentro de cartas, tendría que salir grupos, una comisión, en la cual elaborar cuál es la técnica del macrismo para comerse el 50% de la población, porque no podemos creer que ese 50% de la población está aumentando su patrimonio o robando o lo que fuera, sino que es todo lo contrario. Es decir, ellos también sufren las consecuencias de lo que está haciendo este gobierno. No obstante, muchos han votado al macrismo y dicen que ahora están peor económicamente. O sea que eso es un trabajo evidentemente intelectual como le corresponde a sus orígenes de carta abierta y no solamente un grupo pensador que le hemos robado a un sector a la derecha, un grupo de gente de clase media de un nivel intelectual evidentemente importante, sino que podemos generar más cosas puntualmente. Y por último, quería plantear algo que no... Yo tengo un programa de televisión en Madrid, un programa de radio aquí. Quería plantear algo que normalmente no suele salir de ningún lado, sino solamente como media estadística. El ajuste en todos los países del mundo, y hablo de Argentina o de España, de cualquier país, significa aumento de la mortalidad infantil, de cero a un año o más, y aumento de los muertos mayores que no logran comer lo suficiente o no logran medicamentos. Y eso termina siendo una estadística, y no nombre y apellido como Santiago Maldonado o como Milagro Sala Presa, sino que es un instrumento que objetivamente a los que lo producen son conscientes de esto, absolutamente conscientes, y teóricamente, o más adelante, cuando hablo de una justicia, prueba que esto sería un delito de lesa humanidad. En una intervención que tuve entre ellos hace un mes, había gente de la UTA de Derecho, un partido formal, en el otro lado, y yo le dije, que los que conocen los resultados del ajuste en los países son cómplices de delitos de lesa humanidad porque están amparando asesinatos de una u otra forma, sabiendo qué es lo que va a suceder. Y bueno, en el resto, me parece bueno el informe económico, y por supuesto el resto, evidentemente, es una construcción colectiva, que creo que tenemos que intentar hacer un esfuerzo para que no lo digan gente de clase media argentina que viven aquí o que viven allá, que digan que a veces las cartas son no incomprensibles, pero sí que merecen una traducción abajo, abajo como las películas en inglés, digo por permiso, y no es que lo diga yo, sino que me lo repiten compañeros de afuera o de aquí. Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo de que esa actividad intelectual pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible con un lenguaje comprensible, decidiendo lo mismo, pero un lenguaje comprensible, no solamente en la ilusuración, digamos así, de alto nivel, que tiene que ser también, por supuesto. Bueno, y nada más y hasta la próxima. ¡Chau!